Todavía no se sabe quién mató a Ramón. Todavía no se sabe cuáles fueron los móviles del asesinato, si fue Estados Unidos, si fue la misma Guardia Nacional. Entonces Ramón era el hombre fuerte, de hecho ponía y quitaba presidentes. Me encuentro en el mausoleo de José Antonio Ramón Cantera, militar, político y presidente de la República de Panamá desde octubre de 1952 hasta el 2 de enero de 1955, cuando a eso de las 7 y media de la noche, en el antiguo hipódromo Juan Franco, fue asesinado cruelmente con unas ametralladoras. Y aunque su muerte haya sido relacionada con la clase política de sus tiempos, con la mafia, el narcotráfico y la CIA, las verdaderas razones y los culpables, tras 62 años de este crimen, no han salido a la luz. Esto es Made Investiga, polémicas presidenciales, el magnicidio de Ramón. José Antonio Ramón Cantera, nació en Panamá el 1 de junio de 1908. Estudió en el Instituto Nacional antes de entrar a la Academia Militar de México, donde en 1931 recibió el título de oficial de caballería. Luego, ingresó a la Policía Nacional y una década más tarde, ya era una figura que contaba con toda la lealtad de esta institución y todo el poder para colocar y levantar políticos de la silla presidencial. Había manipulado la elección donde gana Domingo Díaz Arosemena y cuando muere Domingo Díaz Arosemena, quien había perdido la elección era Arnulfo. Y a Ramón solamente se le ocurre, después de haber intentado nombrar a los vicepresidentes de Díaz Arosemena, se le ocurre recontar las actas y le da el triunfo a Arnulfo. Después él vota a Arnulfo. Ramón era el poder tras bastidores y él asume el poder. También dicen que él quería perpetuarse en el poder. En el año 52, gana de forma aplastante las elecciones y junto a sus vicepresidentes, José Ramón Guisado y Ricardo Arias, toma posesión como nuevo presidente de Panamá. En 1953, transformó la policía en Guardia Nacional y sentó las bases para una nueva revisión del Tratado del Canal, que más tarde sería llamado Tratado Ramón Eisenhower, donde, entre otras cláusulas, se aumentaba la anualidad que Estados Unidos tendría que pagar a nuestro país. Él pasa de ser el hombre fuerte de la policía, de la Guardia Nacional, a candidatizarse como presidente. Entonces ya él pasa a otra etapa en la que quiere pasar a ser una figura más democráticamente potable, digamos. Ramón era la figura de la represión del comunismo en Panamá y de los movimientos sociales que pudieran calificarse de izquierda. Así que no era una figura muy querida realmente, ¿no? Sin embargo, gana las elecciones. Y una vez en la presidencia, sí se caracteriza, mira, sorprendentemente, como un presidente que plantea una revisión de los tratados del canal, en donde él hace planteamientos nacionalistas muy importantes para recuperar algunas de las bases militares. Incluso ese hermoso eslogan de que ni no queremos ni limosna, ni millones, queremos justicia, eso pues surge de esa época. Y mi abuelo José Ramón Guizado, que era su vicepresidente, era su ministro de Relaciones Exteriores. Así que a mí me gustaría pensar, aunque muchas de esas políticas fueron alguna iniciativa de él, como su ministro de Relaciones Exteriores. Me encuentro en lo que hoy llamamos galerías o barrio, pero que en 1955 era el hipódromo Juan Franco. Y fue aquí, donde ese 2 de enero, el presidente Ramón Cantera celebraba, en el palco presidencial de la Casa Club, la victoria de una de sus yeguas en la penúltima carrera del Clásico de Año Nuevo, cuando repentinamente una ráfaga de balas acabó con su vida. Cuando era niño, tendría 9 años, vivía detrás del Banco Nacional, aquí en Vía España. Ahí era puro lote vacío. El hipódromo Juan Franco quedaba donde estaba galerías o barrio. O sea que toda esa área no había nada que impidiese que el viento del verano permitiese que uno oyese lo que ocurría. Así que nosotros oímos las balaceras, 7 de la noche ese día, y que posteriormente se confirmó que habían asesinado a Ramón. Bueno, eso fue algo que consternó, por supuesto, a Panamá, no solamente porque era un presidente, sino asesinado de una manera tan terrible, ¿no? Con, por supuesto, las consecuencias que eso tenía de un cambio también de gobierno y todo. Los disparos letales contra el coronel Ramón Cantera le rompieron la vena cava inferior y la aorta abdominal. Además, hirieron su riñón derecho, su colon y le ocasionaron la pérdida de dos litros de sangre. Y aunque fue inmediatamente llevado al Hospital Santo Tomás, el presidente muere a las 9 y media de la noche a sus 46 años. Tras su asesinato, surge la gran incógnita de quiénes eran los responsables y cuáles eran los motivos de este sangriento magnicidio. Yo te voy a decir, por ejemplo, lo que conozco, que es lo que publicó mi abuelo José Ramón en su libro El extraño asesinato de Ramón. Él plantea allí que justamente para las negociaciones de esa revisión del tratado del canal, aparentemente tenía como que la presión muy grande de que para que ese tratado fuera ratificado en el Senado de los Estados Unidos, tenía que cerrarse muy rígidamente todas esas políticas un poquito permisivas de que el narcotráfico pasara sus drogas por Panamá. Al efectivamente Ramón ponerse muy rígido en el tráfico de las drogas, esto fue lo que provocó su asesinato. O sea, él está señalando que su asesinato es parte de una conspiración internacional con el tráfico de las drogas. Y una de las pruebas que él considera que son significativas es justamente que el matón de Luque Luciano había estado aquí justamente en esta fecha y que le habían hecho el examen de parafina y que había salido positiva, lo habían detenido y curiosamente lo soltaron a las pocas horas. Luque Luciano fue un reconocido líder mafioso ítalo-estadounidense considerado el padre del crimen organizado de Estados Unidos y Martin Irving Lipstein fue su matón favorito. Residentes cerca del Juan Franco atestiguaron haber visto a un hombre corriendo del hipódromo con las características de éste. Incluso meses después, el mismo Lipstein habría declarado a las autoridades de México que había participado del asesinato de Ramón y hacía cómplices del atentado a numerosas personas del mundo oficial panameño y aclaraba que no había sido por política. Pero esta no es la única teoría. Se argumenta que la CIA, las agencias norteamericanas, no querían a Ramón. No lo querían porque supuestamente estaba vinculado al narcotráfico. Por supuesto que había muchos negocios de por medio y era el negocio de la ganadería, la matanza de ganadería, que era uno de los negocios prósperos de aquella época donde decían que Ramón tenía intereses. El autor estadounidense Larry Pippin menciona en su libro La Era Ramón que el coronel tenía negociados con el expendio de gasolina y el sacrificio de ganado, además de la prostitución y el narcotráfico. De hecho, asegura que desde finales de los años 40, la Policía Nacional estaría asociada con elementos mafiosos nacionales y extranjeros. Este hecho despertaría el interés de la CIA. Además, en Internet ha circulado una información que había de un ex agente de la CIA llamado Marion Cooper, que ha declarado haber estado en una reunión en Honduras el 1 de enero de 1955, donde se encontraba además el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, junto a un grupo de asesinos profesionales discutiendo planes para asesinar a Ramón. Una vez asesinado el presidente Ramón, viene otra conspiración, dice José Ramón Guisado, y es la conspiración del golpe de Estado a su persona, ¿no? Porque la primera es sacar a Ramón y después venía él, porque le tocaba por ser su primer vicepresidente, asumir la presidencia. Y él, al ver que no tenía el apoyo político de los partidos en ese momento en el poder, él planteó presentar su renuncia y no lo dejaron presentar la renuncia porque inmediatamente la asamblea inició el juicio. Él sugiere en su libro que esto se dio por razón de que ellos necesitaban culpar a alguien, si no, ¿quién mató a Ramón? Así que esa segunda conspiración es para tener un golpe de Estado. Y él, sin acusar directamente, sí deja entrever de que había posibles intereses, tituarias que quería la embajada de Inglaterra también, porque tenía intereses enormes con las navieras y otros tantos que él menciona ahí, que no les aprobaron sus peticiones y que de alguna manera les sugiere que están involucrados en esta segunda parte. Una vez que a él lo enjuice a la asamblea y lo considera culpable y lo mete en preso, Ricardo Arias Espinosa sí le da a todas estas personas que habían pedido todos estos favores. Este caso no termina aquí. No se pierda la segunda parte de este especial con todo lo acontecido tras el atroz magnicidio del coronel José Antonio Remón Canté.